Que los papás trabajen menos y les aumenten el salario mínimo un poco más para que los niños los puedan llevar al cine y que sean felices. Yo le pediría al presidente que todas las niñas de mi edad tengan una familia, un hogar, algo para comer, que hayan más parques para que se puedan divertir, que mejoren la escuela, que hayan más canchas de básquetbol para que se puedan divertir. ¡Suscríbete al canal!